Hola a todos, bienvenidos otra vez a MyClub PES 2015 Estamos aquí para comentaros, bueno, lo primero El parche semanal y también para hablar de... Bueno, me quedó un partido para ascender Lo había ganado ayer, pero el tío se me desconectó en el minuto 88 Tengo pruebas y lo veréis en el vídeo Bien, bueno, empezamos hablando rápidamente con la copa desafío en línea Que ha cambiado, ahora vuelve a ser winner takes it all Y bueno, sigue siendo ganar un partido, que renta muchísimo Y atentos a lo que nos dan, que nos dan un agente especial de estrellas africanas Y bueno, a partir de ahí ya luego 500, ¿no? y tal Vale, estrellas africanas que son o bola dorada, o bola negra O una bola plateada que tenga 80 de velocidad Es decir, si os toca un jugador plateado va a tener 80 de velocidad seguro, ¿vale? O sea que no es ninguna tontería Vale, vamos a ver el desafío contra la máquina Que esta semana no es tan interesante El desafío de la liga portuguesa Portuguesa En fin Creo que además encima no tienen licencia los equipos Con lo que encima se hace más pesado jugar, quizás A la gente le puede dar igual Pero a mí me gusta más que esté ahí licenciado y eso Pero bueno, que vamos, que podéis ganar lo de siempre Ganar 4 partidos y os dan un representante de la liga portuguesa Hombre, algún jugador bueno habrá por ahí Pero vamos, en general Yo no apostaría mucho Hombre, igual Probablemente os toque uno de lo porto, ¿no? Si sale una bola negra Casi seguro Tipo Danilo Que lo tengo yo, así Y bueno, pues sin hablar mucho más Pues comentar También podéis comprar el representante africano Lo podéis comprar por el precio normal Durante tiempo limitado Viene a ser como el de El de las estrellas de 2014, ¿no? En plan ese, de ese rollo Y bueno, vamos a ver si nos encuentra rival Vale, tenemos rival División 9 Fortaleza de equipo 4 Yo también tengo 4, sinceramente no sé cuándo me ha cambiado otra vez Porque quita a Felipe Melo Bueno, se le acabó la cesión y tal Ahora talcao Pulandia Vale Vale, pero fijaos que diferencia de equipo Vale A ver, sin ser Vale, aparte que este tío es Sparrow Mola Vale, fijaos, ¿eh? Mi fortaleza de equipo 4 es Osvaldo Arriba Cabella de media punta Su delantero es Cristiano Su media punta es Mario Goche A la derecha tiene a Ophiel Yo tengo a Isla De medio centros tiene a Kritschowski Y a Lam Y de defensas tiene a hablar Creo que contra este tío ya ha jugado Me suena además el equipo De ahora talcao este Bueno Vamos a ver que se puede hacer Madre mía, madre mía Venga, marca ahí a Cristiano Y yo que sé Y que sea lo que Dios quiera, tío Capoe, marcaje ahí Y bueno A ver, yo tengo a Lava Vale, sí tengo un buen equipo, ¿vale? Sí que tengo fortaleza de equipo 4 Estoy de acuerdo Tengo a Ramos Que es muy bueno Tengo a Osvaldo Tengo muy buenos jugadores Pero todos rondan el 80 Salvo a Lava y Ramos Es decir 81 80 Y sin ser portentos De verdad O sea, básicamente Pero fijaos la diferencia Entre Capoe y Goche, ¿vale? Fijaos la técnica Y la velocidad de Goche 74 el tío O sea, joder O sea, Goche es comparable A Lava De hecho es bastante mejor Que a Lava Goche Así que bueno En fin No sé Tema de matchmaking Por fortalezas de equipo Yo creo que debo andar rondando Justo el nivel de fortaleza 4 Y él debe andar rondando Ya el 5, ¿no? Y encima el tío Pues tiene el juego pirata Porque tiene un montón De olas negras Del equipo de la FIFA Así que bueno Estuvimos calculando un día La probabilidad De que De que te salieran Goche Ronaldo Royce y demás River y Lama Y eso En bolas Simplemente A lo legal Y la probabilidad De tener todos a la vez Era en plan La lotería ¿Sabes? Bueno, así que Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Va el juego He intentado hacer Alguna cosilla más Con los puertos Con el que si El DMC Que es una cosa de Como darle una región Con más probabilidad De conseguir Quítale ahí Buena Buena Ramos Con más probabilidad De conseguir Que el EP funcione bien Vale, perfecto El pase Vamos a ir a la banda Hay que correr Lava Madre mía Se me pilla en nada Si me arranca parada El jugador Vale Hay que ir atrás Bien Bien, bien, bien Ramos Muy bien Ramos Perfecto Bien sacado Vamos para Bruno Para Bruno He dicho Ahí Vamos a tocarla arriba Está solo Vamos Klein Salimos con él Isla Vamos a tocar Vamos a tocar con Osvaldo A ver si llega el balón No, llega La corta bien El defensa Vale, hay que arrimar ahí El hombro con Ribery Buah, adiós Dios, es que Mira, fijaos Estoy intentando seleccionar un jugador Y no me selecciona a nadie O sea, es terrible O sea, es que directamente No me selecciona un jugador Madre de Dios Bendito, tío Es imposible jugar Vamos a ver si cuela No, no Es que realmente no sé qué hacer O sea Fijaos cómo corre él O cualquiera Vale Y cómo corren los míos Fijaos lo que tarda arrancar Marcelo Es más El propio Alaba Fijaos Es que no arranca O sea, le coge el Am Así de fácil O sea, le hago el regate Pero no arranco Y lo mismo Es que no lo puedo Y es un tío de división 9, ¿vale? O sea, es que no No me digáis que es Porque yo soy muy manco Que también Pero hombre, es que hay cosas Que joder Se alregatea perfectamente ¿Sabes? Bien, bien robado ahí, Ramos Pero se la robó porque Ramos O sea, ya os lo digo, ¿eh? Es que fijaos con qué velocidad juego yo Que me parece que vaya el trote cochinero Falta, ¿no? Vale No sé cómo iré a la segunda parte Pero madre mía Es que van como Los míos van como en Al ralentí La salada la va a ir No, es que no le llega un balón siquiera Ya no es cuestión de que corran No, es que es cuestión de que los balones No llegan porque se anticipa todo Vean ahí que está solo Joder Puto pase bien, tío O sea, joder Falta Bien, Arby Lo voy a pegar Porque este tío la pega bien, la verdad Ahí no Ahí abajo Ahí Creo que me he pasado Pues no Pero no va a entrar No sé, está no hieráin Y difícil Madre mía, que lagazo Dios mío, bendito Dale Bien, bien Vamos a la va Vamos a la contra Bien, bien, bien Le dejas atrás Vamos a ver si llega para Osvaldo No, la cortará Cómo no Se me ha ido Ahí se me ha ido Bien, ahí esperamos el pase Es más fácil de tapar un pase Con un tío corriendo Con lag es más fácil un tío Taparle el pase Ahí, bien Vamos Cabella A ver si la puedes dar ahí a lava Eso es Ahí Osvaldo Con a lava Controlamos Ah, qué pena El pase ahí era bastante bueno Pero muy cortito A ver Bien Bien, bien Parece que va a responder un poquito mejor Bah Bah No hay nada A ver Hay que parar a Ronaldo otra vez Eso es Bien, bien, bien Hombre, con un colchón de 1-0 Joder, tío Que le he hecho el regate hace tres años Al poste Qué rabia me daba El regate ese con Marcelo Se lo había hecho hace como Pero claro Responde cuando le da la gana Pues así vamos Cómo le ha más serena, macho A ver Bueno A ellos Ah, no Vale, pues Ahí le he dado de más yo Y justo el que doy mal Llega, ¿sabes? Ahí a lava otra vez Vamos a ir por Bien cortado Ahí lo ha hecho bien él Bien a lava Bien cabella Dale de tacón ahí Joder He intentado girarme para arriba Nada, tío Es que no Quería girarme y darle el paso al de arriba El problema es lo engañoso Desde que tú piensas que le vas a dar Y desde que le das, ¿no? Que tú dices Vale, aquí apuro Es que en jugadas En jugadas holgadas no se nota Pero En jugadas ahí en el área Vamos a ir a la isla Está con dos ahí Imposible Bien Vamos a salir a cabella Métese a Osvaldo Nos giramos Joder A ver si consigo tirar He capitado Falta mía de quién Ah, vale No fuera del juego Menos mal Que capitado falta, ¿vale? De todos modos Fijaos simple en la diferencia De la gente que me rodea A mí al delantero Y la gente mía La gente que rodea A sus personajes Vale Vale, vamos a ver La segunda parte A ver Si es que hay lag Hasta en el menú, tío Es que es lo puto peor esto A ver A ver A ver si va un poquito mejor ahora A ver si vamos a ir a cabella Ahí Osvaldo está libre Dale de primeras Qué buena Vamos ahí Bien cortado La idea era buena Pero cortó bien Así que no pasa nada A ver Ahí hay que aguantar A ver Hay que cuidar a Ronaldo Está tirando el desmarque Vale Vale, leiga Perfecto Para la Va, el portero Eso es de Miole Perfecto De todos modos Fijaos qué jugadorcitos tiene O sea Venga, dale ya Joder Que parece que te Que te gusta darle con la pierna La tienes atrofiada, cabrón Bien, Isla Ahí dale Dale de primeras Ahí al Aval Que entra Joder, lo que ha costado Darle, madre mía Y le da el primer toque Joder, chaval Ah, eso no lo he visto Mira Ahí viene aguantado Bien Cabella Vamos Osvaldo A ver, ahí estoy muy adrodeado A ver si llega para Cabella Ahí no puedo Estoy contra cuatro Contrarios Bien Isla Bah Ni de coña Es que tiene cuatro contrarios Todo el rato conmigo No sé cómo lo hace Ahí pongo este detrás Para atabar el posible pase Bien, Ramos Vale Seguimos rápido ahí Vamos a Lava Bah, tío Me pasa una, ¿eh? Es que te la he visto, tío Es que me da rabia Porque me raciono mal Y se la he visto, ¿sabes? Bien Capue Vamos Ahí a Lava Eso es Vamos Osvaldo Si tiras el desmarque De verdad Lo hacemos, ¿eh? Va Nah Tenga, el dicho Es que siempre llega El medio centro Encima con mi delantero ¿Cómo lo hacen? Igual le ponen marcaje Con el medio centro No sé Yo alguna vez lo he intentado Pero realmente Lo único que consigo Es que el medio centro Juegue demasiado atrás Y se me Y se me Me molesta Realmente Bueno Vamos a ver ahora Vamos a sacarla ahí Como no Me va a tapar el pase Lo voy a dar aquí En corto Y ya está Vale Tocamos ahí Más paraísla Vamos a devolver Que juega Tiene las líneas muy juntas Vale Bien a Lava Ahí métela Ah Es a la buena Pero también ha tardado Un montón en darle Tío Qué pasada Bueno Ahora está Ramos Ahí con Ronaldo Si es que Ni encimarle Tío Vamos Vamos ahí Venga Buen pase Paraísla Lo dejamos Para Klein Tocamos con Cabella Que está solo Nos vamos hacia arriba Nos vamos muy bien De Lamp El balón para Lava Pero aquí tiene cinco tíos Se me apaga Y un poco la luz Es que tiene una acumulación De jugadores Que telita O luego arriba Tienes a Ronaldo Que te resuelve Bien robado Bruno Ya se lo hemos visto Vamos a ver Cabella Vamos a ir por el centro Es que no No tiene por donde meter Si es que es mía Donde tiene los centrales Eh Hostia Ahí me la ha hecho Vale Pensé que si iba a ir hacia abajo Bien Bien Ramos Bien Ramos Ahora sí Venga 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 En un toque Que es más rápido Deja y vete Deja y vete Tocala de cara Vaya patada Que me acabo de comer Así de gratis Cabella Pero da el desmarque Bien hijo Esa tiene que ser gol Perfecto Ahí está Joder Ahí No sé si Creo que ha hecho mal Pegándole la cegada Esa Osvaldo La verdad Se ha quedado sin defensa Vamos Capue Bien Capue Vamos otra Muy bien Eh Que coño pasa ahí Que se ha teleportado el balón Lol Eh Anda Llego para él Ojo ahí Hay que cubrir Hay que cubrir Ahí a Ozil Joder Cómo corre Chaval Marcelo Que pareces una abuela Joder Que se le ha visto Tío Vale Menos mal que Ramos Si mete el pie Vale Ahí Alava Venga la contra Está reventada Alava Por cierto Pero nada Hay que morir aquí Eh Campeón A ver si podemos darle al centro No Está Muchos contrarios Muy bien cortado Ahí chaval Hay que volver atrás Porque tenemos mucho equipo Mucha gente del equipo ahí Buena Capue Venga ahí de primeras abajo Vamos Isla Muy bien Ala que patada Señores A ver ahora Que hay que volver atrás O Klein Bien bien Klein No es Bruno Vale perfecto Dale pa Sácala No te líes ahí Porque te la van a quitar Ese si es Klein Tengo que pedir cambios Vamos a hacer a Klein En banda Yo quería hacer a Klein Pero bueno cabello También me vale A Osvaldo Quería darse a Osvaldo Tío Que rabia Me ha salido mal Ese pase O bueno Se acaba el partido Subimos de división Ha sido un partido de mierda Me he pasado el partido Ragueando Pero es que Cuando va mal Va mal Es frustrante De cojones Por cierto Es verdad Ramos el mejor La verdad que le ha tapado Muy bien a Ronaldo Pero es que La vez que ha metido el gol Está intentando cambiar De jugadores Y menos cambiar Al jugador más cercano A Ozil Ha cambiado Al que Al que le ha dado la gana Y tal Eh vale Si si Es It Happens He jugado contra este tío Eh si De hecho De hecho Es el tío Que se desconectó ayer Anda Mira tu por donde Ja Que curioso Pues lo mismo Me fui muy mal En la primera parte Y decente En la segunda Bueno Ya está Asegurado el ascenso No está mal La verdad Bastante bien Hay que hacer renovaciones No pasa nada Bueno pues En cuanto acabe La Bueno el siguiente partido ¿No? Pues Subiremos a división 6 Y ya bueno Pues volvemos un poco Al sitio donde suelo moverme Y bueno Pues no sé realmente Cómo irá esto Porque aquí el internet Es muy Es muy errático Vamos a ver si hay suerte Y suena la flota ¿Cómo que no puedo fichar? ¿Cómo que tengo que liberar espacio? ¿Tengo mucha broza o qué? Fijo que sí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué de mierda tenemos aquí? Paganini Paganini Sabes el tío Venga Perfecto Pues despedido A la calle Ahora sí Fiché lo de estrellas africanas Y me tocó un tío de 76 Bastante bueno No está mal Iba a decir Un moreno Pero si es la liga africana Me va a tocar Una broza bronce creo Te iba a decir No hay ni bola negra En este representante De lo malo que es Sí Una bola bronce No es blanca Es mejor que blanca Pero un portero Pa Gamarra Bueno Del cerro porteño Pues como vino Se va Y bueno Pues bueno Perdón por el ragueo Pero es que me frustra muchísimo Cuando no controlo Los jugadores La verdad Perdón a todos los que veis el vídeo Los dos o tres que lo veis Bueno Pues nada El próximo día Ya Venga intentando subir a división A división 5 Al menos jugándonos la permanencia Mañana intentaré subiros Y bueno Pues por aquí Nada más Nos vemos en el siguiente Hasta luego Power Muy atento Ahí para parar a Ronaldo Vale Vamos a darle al centro Que está solo Bruno Pero más larga Bien Llega Bruno Vamos a darle primeras Ahí para Hantelar Qué buena Hay que tirar Oye penalti No Arby Madre mía Vaya penalti Se ha demorado un poco en tirar Pero ha metido bien el cuerpo Y se ha puesto por delante Ha dicho paso yo Pasa el balón Bueno lo tiro con Beñat Interesante Aquí nos jugamos mucho Venga Para la derecha Me la ha visto Vale Pero da igual Los penaltis Los penaltis en este juego Son lo puto peor Ya os lo digo Son una mierda Como un piano Ahí se la quitamos a Goche Perfecto Capu La verdad está dando un buen rendimiento Este tío en el medio centro Es muy buen medio centro Vamos Carrasco Vamos ahí dale A Hantelar Otra para Carrasco No va a llegar ese balón Muy lento Hay que ir para atrás Hay que correr para atrás Ahora toca remar No quiero desalvorar la defensa Voy a volver con Klein Y ya que Si eso Le hacemos aquí un 2 contra 1 Tranquilamente Y que la tenga que centrar Lo que quiero es que no Lo que quiero es que no se vaya Hacia portería en diagonal Porque si centra Ronaldo Que meta el otro delantero Pues no es tan fácil Aunque sea de cabeza Pero Ronaldo Tiene un ratio de tiros Que ya habéis visto el primero Como me lo ha chufado Vamos No No me digas Que te vas a dar desde el partido Ahora que te he ganado No O que se me sale a mi Eh Se ha quedado esto parado eh Uff Uff Venga ya tío Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Me ha jodido el vídeo Que desgraciado Que desgraciado Miserable asqueroso tío 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 Miserable asqueroso tío